En las lecturas que hemos proclamado en este domingo, 2 de agosto, se nos habla de la compasión de Dios, se compadece, significa que padece con nosotros y encuentra a un pueblo desde la primera lectura que está sufriendo, que está en el destierro, que no tiene esperanza, que ha perdido todo y están muriendo de hambre. Y la figura que presenta el profeta en esta primera lectura es un Dios que lo pone como vendedor ambulante. Y este vendedor ambulante es que Dios anda ofreciendo agua, anda ofreciendo trigo, anda ofreciendo vino y leche. Son cosas esenciales, elementales, no anda ofreciendo cosas de lujo. Porque el pueblo necesita de lo esencial para vivir. Pensemos en el agua. Sin el agua nos morimos. No hay fertilidad en la tierra. Nos morimos de sed. No nos podemos bañar. No tienen agua. Y este vendedor ambulante anda ofreciendo agua. Dios nos ofrece agua. Nos ofrece la vida. Nos ofrece la salvación. Porque no solamente es algo físico, algo material. Como puede sufrir el mundo hoy por el mal manejo de la tierra, con la ecología. Se va acabando el agua y vamos a quedar sin agua. Y entonces nos moriríamos todos. Pero además de lo físico, de agua física que nos da Dios, el Señor nos habla del agua del bautismo. Esa agua que nos hace verdaderos hijos de Dios. Esa agua que nos hace hijos de la iglesia. Esa agua que es el Espíritu Santo que da vida. Esa agua que son los ríos de agua viva que nos da el Señor. Es una agua más profunda porque nos está hablando ya de la alianza de Dios con nosotros. Del amor de Dios con nosotros. De las bodas de Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ofrece trigo. Como diríamos tortilla o gallo pinto. Comida elemental. Esencial para nosotros. No nos deja morir el Señor. Y nos da agua. Y nos da trigo. Y nos da leche. Y nos da vino. Nos da la felicidad. Es una palabra de consolación ante un pueblo sufrido. Un pueblo que está muriendo. Un pueblo que lo quieren destruir. Que le quieren robar todo. Dios aparece hoy ofreciendo de una forma gratis para todos nosotros la vida. Que no te preocupes. Que tengas esperanza. Que el Señor no nos abandona. Sino que Él nos viene a dar agua. Nos viene a dar la vida. Nos viene a dar comida. Esa comida también, como el agua, no solamente es algo físico. sino que también es la comida, que es el mismo, el pan del cielo. Cristo mismo que se va a dar a nosotros en la Eucaristía. Así que un pueblo muriendo en el desierto, en el destierro, sin agua, sin comida, sin esperanza, hoy el Señor los hacía. En la segunda lectura, el amor, eso es lo que mueve toda esta compasión del Señor, su misericordia. Y nos muestra que el amor de Dios es lo que nos sostiene. Es lo que nos salva. Y San Pablo presenta una lista de calamidades. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios y presenta calamidades? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, el desempleo, la falta de dinero, la falta de dinero, la falta de comida, la falta de libertad. ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? Las persecuciones, la quema de iglesias, la profanación de iglesias, la quema de imágenes. ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? Y San Pablo dice que nadie nos puede apartar de Dios porque el amor de Dios vence. El amor de Dios está metido en nuestros corazones. Él está dentro de nosotros. Y ese amor de Dios es más grande que todas las calamidades juntas. Es una palabra hermosa, de esperanza, que nadie nos puede apartar del amor de Dios. Nos pueden quitar todo, pero no nos pueden apartar del amor de Dios. Y en el Santo Evangelio, están en un lugar apartado, solitario, desierto. La gente sigue a Jesús, a ese lugar, a ese desierto. Jesús, cuando mira la muchedumbre, se compadeció de ella. Siempre un Dios compasivo. Jesús compasivo, que está compadecido con nosotros. Y curó a los enfermos. Hoy le pedimos al Señor que cure la enfermedad del coronavirus. Que nos libre de esa pandemia. Que nos libre de todo tipo de enfermedades, de males. Pero también que nos libre de la enfermedad del espíritu. De los malos espíritus. Del odio, de la venganza, del resentimiento, de las heridas. Que nos cure nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias. Como ya se hacía tarde, se acercaron los discípulos. Y le dicen a Jesús, estamos en desierto. Estamos en despoblado. Y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Es la mentalidad de, sálvese quien pueda. Pero Jesús, de una forma increíble, Les dice, tengo otra forma de ver las cosas. Tengo otra forma de pensar. Tengo otra idea. Que no se vayan. Que no se salve quien pueda. Si no, denles ustedes de comer. Dice el Evangelio Que eran solamente hombres, cinco mil. Sin contar las mujeres y los niños. Era muchísima gente. Y ellos registran sus bolsas Que tienen en la bodega para, de comida, de reserva. Y solamente tienen cinco panes y dos pescados. ¿Qué es eso para cinco mil hombres? Más, todas las mujeres y todos los niños. No podían. Hoy también, como los discípulos, Nosotros nos encontramos Que la realidad no supera. Nos encontramos Impotentes. Queremos ayudar Ante esta enfermedad Pero nos encontramos impotentes. Tantos enfermos, tantos muertos Impotentes. Ante la realidad económica Tanta gente desempleada Con hambre Con necesidades Y los discípulos Nos encontramos Impotentes Porque Es mucha la gente Quisiéramos Que todos tuvieran empleo Que todos tuvieran casa Que todos tuvieran medicina Que todos tuvieran educación Que todos tuvieran lo básico Para comer Para vivir Pero Nos encontramos impotentes Quisiéramos Que nadie se enfermara Que nadie se muriera Quisiéramos ayudar A los que están varados En las peñas blancas En la frontera sur De nuestra diócesis Quisiéramos darle Pruebas Vacunas Comidas Que estén en sus casas Pero O no nos dejan O no supera El problema Impotentes Así están los discípulos Venles ustedes de comer Le dice Jesús Pero ellos están Impotentes ¿Cómo van a darles de comer? A tanta gente A tan Cinco mil hombres Más las mujeres Y los niños Con cinco panes Y dos pescados Y entonces ¿Qué hacen? Miran a Jesús Vuelven su mirada A Jesús Y le dice Solamente tenemos Cinco panes Y dos pescados Y Jesús le dice Tráiganmelos Ante la impotencia De no poder hacer nada El Señor nos invita hoy A que Volvamos nuestra mirada A Jesús Y Jesús No No dice No me traigan Eso Eso poquito Que tienen Esos cinco panes Y esos dos pescados Sino que Tráiganmelos El Señor Nos pide A nosotros Esos Cinco panes Y dos pescados Puede ser nada Este Versículo Me recordaba Esta mañana Al Cardenal Bantuan Cardenal Bantuan Era un arzobispo Vietnamita Que El gobierno Vietnamita Comunista Lo encarceló Para callarlo Que no anunciara El evangelio Y lo tuvo Privado de libertad Trece años Desde 1975 Hasta 1988 Y el Cardenal Bantuan Nos contó Me lo contó Personalmente Estando yo En un grupo De obispos En el año 2000 Y lo cuenta También en su libro ¿Qué Puedo hacer Por mi rebaño Si estoy Encarcelado Si estoy Privado de libertad Nada Puedo hacer O muy poco Puedo hacer Y el Señor Dice Que le pidió Que sintió Esta palabra Escuchó esta palabra De Jesús Que le dijo Dame Tus cinco panes Y dos pescados Y así se llama El libro Que escribe Los cinco panes Y los dos pescados Que era Que le pedía El Señor Le pedía Sus sacrificios Sus pequeños sacrificios El estar encerrado Sufriendo Fiel a Cristo Y a la Iglesia Y ese testimonio Del Cardenal Bantuan De permanecer En silencio Encarcelado Durante todos Estos años Fue lo que Ha hecho De que se convierta Muchísima gente En Vietnam Y en otros lugares En todo el mundo Estar Él Encarcelado Sin hacer nada Encerrado Y Él dice Que eso Fueron Lo que Él En ese momento Durante esos años De cárceles Lo que fue Sus cinco panes Y sus dos pescados Que le ofreció Al Señor Y el Señor Con ese encierro Que tuvo Hizo el milagro De alimentar A mucha gente De salvar A muchas personas Nosotros También hoy El Señor Nos pide Nuestro corazón Que le demos Nuestro amor Y muchas veces Pensamos Que no podemos Hacer nada Porque estás Porque estás enfermo Porque estás mayor Porque no te dejan Porque estás impotente Pero ofrece Tu vida Tu corazón Tus pequeños sacrificios Lo que puedas hacer Quizás encerrado En tu casa O encerrado En una cama Por enfermedad O encerrado En tu cuarto En tu habitación Pero desde allí Puedes ofrecer Tus cinco panes Y tus dos pescados Puedes ofrecer Tu corazón Y eso El Señor Lo toma Tus oraciones Tus sacrificios Tus desvelos Tus insomnios Tus ayunos Todo lo que puedas hacer Y el Señor Lo transforma Y hace El Señor Con esos cinco panes Y dos pescados Una bendición Mirando al cielo Pronunció una bendición Que se refiere Fuertemente A una referencia A la Eucaristía El pan de vida Que sacia A todos Y nos da La vida Y lo distribuyeron A la gente Se lo da A los discípulos Para que lo distribuya A la gente Y todos comieron Hasta saciarse Entonces una gente Hambrienta Y el Señor La sacia Y eso es lo que Hace el Señor Hoy Hambrientos Sedientos De amor De paz De justicia De agua De comida De tanta necesidad De tanta necesidad Quiere decir Quiere decir Que el Señor Nos sacia Y nos hace nuevos Un corazón nuevo Una comunidad nueva Una familia nueva Una iglesia nueva Que el Señor Que el Señor nos ayude Saciarse No es solamente Físico Sino que como les he dicho El agua La comida Es también Más profunda Es la alianza Con Dios Es el amor Con Dios Es el pacto Con Dios Y eso es lo que Sacia El alma La vida La humanidad De nosotros Quedan saciados Quedamos llenos Satisfechos Felices Contentos Que nadie nos robe Esa paz Que nadie nos roba El amor de Dios Que nadie nos quema La fe Que nadie nos quema La esperanza Que nadie nos quema El amor Eso significa Quedar saciados Y el Señor Hoy te deja saciado Así que Ánimo A seguir evangelizando Como los jóvenes A seguir anunciando El amor de Dios Como los jóvenes De Nicaragua A seguir entusiasmados Todos En la obra De la evangelización Haciendo presente Este Este Dios Que nos sacia Que nos pasa De un pueblo Desesperado Hambriento A un pueblo Saciado De amor De fe De esperanza De misericordia Un pueblo De amor De amor De amo De amor De amor